¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar del billete de un peso emitido por el Banco de la República el 12 de octubre de 1959. Su casa de impresión fue la imprenta de billetes de Bogotá, capital de la República de Colombia. Sus dimensiones son de 70 x 141 milímetros. En el anverso de este billete, de un peso, se destaca la imagen de Simón Bolívar, quien vivió entre 1783 y 1830, con atuendo militar en la parte izquierda, mientras que a la derecha se encuentra el retrato con indumentaria civil de Francisco de Paula Santander, quien vivió entre 1792 y 1840, un militar y político colombiano. Celebre por su participación en el proceso de independencia del Imperio Español. El valor facial figura en el centro y está enmarcado por dos ramas de acacia. Estas dos figuras son antagónicas, a pesar de que lucharon juntos por la independencia. Porque recordemos que Francisco de Paula Santander es el líder, o eso al menos señalaron las autoridades, de la conspiración septembrina en contra de Bolívar. En septiembre de 1828. Vamos a ver el reverso de este bonito ejemplar. De un peso, el primero emitido en Colombia, por el Banco de la República. Antes, los billetes habían sido emitidos por firmas británicas norteamericanas. Esta fue netamente la primera en Colombia. Aquí podemos ver en el reverso de este hermoso ejemplar, que se encuentra una viñeta que ocupa casi todo su espacio, y que contiene la imagen de un cóndor, el ave insignia de Colombia. El cóndor, refleja la libertad. El cóndor significa la libertad, figurando también en el escudo nacional. Detrás de él se aprecia un paisaje de montañas, un río, y una gran cascada de agua. Este podría ser el hermoso salto del Tequindama. Este fue, ya les decía yo, el primer billete que salió a los talleres de la imprenta de billetes de Bogotá. Entre 1959 y 1977, las emisiones realizadas con este diseño fueron numerosas. Cabe destacar como curiosidad, que los primeros billetes de los que conocemos reposiciones, o sea, utilizadas para reemplazar los ejemplares defectuosos, o que no pasan el control de calidad, corresponden a la serie de un peso de 1962. Bueno, dejamos este video hasta aquí, para que ustedes puedan dejar sus comentarios. y como siempre, los esperamos para una próxima emisión. Y hasta la próxima.